Tengo agua perfecta, tengo agua Porque cuando llega el 90 entonces pues sabes De estar como a 200 pulsación Bueno a ver, ayer me pasé el Tecnopan Como en 40 minutos básicamente No sé como voy a hacer con el video Esta vez te voy a hacer con un video de 2 minutos posiblemente El video de Frustration se sigue subiendo No, va bastante avanzado, va a 7% Me quiero morir Pero en fin, como siempre, eso no es el caso Hoy lo que vamos a hacer es abrir los cofres de Geometry Porque llevo un rato que no abro los cofres de Geometry Hell yeah Amigo pero que tremendo paquete Hoy toca el último El último, último, último De esta serie de 5 videos que pensaba que iban a ser 3 Que son 5 pero en realidad son como 4 Porque ya les explico Abandoned Machine by Jason Y bueno como sabrán Abandoned Machine es la secuela de Digital Machine Un nivel que se caracteriza por duales Y adivinen quién es fanático de las duales A que no adivinen quién es fanático de las duales Así que sí, hoy toca de nuevo Hoy toca nivel con el dual Javi amigo Javi me va a estar acompañando en esta cosa Pero sí, una cosa antes de empezar Este nivel como tal no cuenta Dentro de la regla que yo tengo De que yo me lo intenté pasar Lo dropeé Le subí progreso al canal Y posteriormente me lo pasé fuera de cámara Y ahora lo estoy haciendo revit Por eso Este caso es distinto Este sigue la regla de que ajá Yo le subí progreso Yo le hice la cosa Le hice la muestra y todo eso Está ahí en el canal Y posteriormente me lo pasé fuera de cámara Porque era un nivel que yo obviamente me quería pasar Pero ajá, ¿qué ocurre con esto? Yo nunca dropeé Abandoned Machine O sea, yo me hice 26% por la joda Yo lo grabé y lo subí Y listo, ahí quedó, ¿sabes? Incluso hay un comentario que me dice De que, hey, no sé qué Suerte que Abandoned Machine Y yo como que, hey, no me lo voy a pasar Lo hice por la joda Pero sí, Abandoned Machine se quedó así durante un tiempito No lo toqué hasta por ahí Creo que el año pasado Creo que fue 2022, 2023, no sé Tromax estaba por Bloody Water Capaz él se acuerda ahí Cuál era el año exacto La fecha exacta Pero sí, yo me pasé esta cosa Y no lo grabé Pero nunca lo dropeé Técnicamente no cuenta para que la serie Pero me importa un carajo Porque me quiero revitear este nivel Porque es buenísimo Así que Vamos a darle Sí, como está la presión de ahorita mismo Se me olvidó hacer la estúpida ¡Casi se fue la intro! Mi modo, pibes Toco improvisar Mi cara Muy bien, pibes Bienvenidos a Abandoned Machine El nivel empieza bien Porque empieza con una bol Esto lo dije en el video de Creo que Ah, el video que nunca verán de DK Porque lo borré Y es los midios básicamente ahora Pero ahí básicamente lo que dije fue Que si empieza con una bol El nivel automáticamente es bueno Y no es cualquier tipo de bol Porque es una bol de memoria Una bol de memoria que voy a explicar ¡No! ¡Aprendansela! ¡Coin! Y bueno Como pueden ver ahí Si nos vamos acá Podrán ver que me falta una coin No Es esa coin Que yo no sé ya como se agarraba antes Me tuve que meterle al editor Y darme cuenta de que esa cosa existía ahí Y yo siempre que hacía esta parte Nunca me fijé Está bien escondida Pero una vez sabes dónde está Es como que La coin ¿Sabes? Y bueno Después de pasar la bol de memoria Tienes La dual Y la voy a explicar ¡No! Es como de las mejores Es de las duales más satisfactorias Que existe en este videojuego Honestamente De mis duales favoritas Así de sencillo Y como les digo Aprendansela No sé No la voy a explicar Déjenme Luego tienes la segunda dual del nivel La cual es un poquito más complicada Porque esto no No sé A veces Como que se buguea O la forma en la que yo lo hago No es la correcta No sé Creo que lo que tengo que hacer es Ta 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 Saltito con el robot Coño Saltito con el robot Coño Saltito con el robot Es gambling amigos Es básicamente gambling Aquí es medio molesto Porque tienes que esperar Que baje Y luego hacer esto Pero eso es como que falla Entonces Ese puede ser mi humor también Ya de aquí es este cubo Que bueno Como podrán notar No lo mencioné Porque estaba muy ocupado Flukeándome toda la bendita Haciéndome No sé hablar amigo Estaba muy ocupado Haciéndome la primer dual Pero sí Si recuerdan bien Si conocen bien Ditchet Machine Podrán notar que hay mucha referencia A ese nivel Más de la que hay en Matilda de Machine ¿Sabes? Entonces sí Esto es básicamente Como el primer cubo ese de ¿Cómo es que era la vaina? Pero sí Y esto es básicamente Como el final también De Ditchet Machine Es un poquito complicado Porque a veces No sabes cómo calcularlo acá Aquí tienes que hacer esto Bueno A la final me salió A veces muero como estúpido Pero bueno Tienes ese wey final Y es este Abandon Machine No sé qué esperar de este nivel amigo Porque a ver Es Insign Demo Pero es facilito Y es consistente Pero con mi suerte Y conociéndome No sé qué vaya a esperar de mí Honestamente Yo simplemente Quiero disfrutarlo Y que no me pase lo mismo Que Tero F23 Porque ya estoy traumado Ya tengo miedo amigo Así que nada Vamos Yo ya lo tengo practicado Ya me lo refresqué bien Por eso lo pospuse bastante Así que bueno Para finalizar con esta Miniserie de videos Que no es una serie Simplemente Es una serie Pero no es una serie No sé Vamos a jugar Fierce Atom No No agarra la coin No agarra la coin No agarra la coin Por favor Maxi No te lo vayas a flukear Desde el cero Porque no tenemos la moneda Gracias Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Hacemos así Me cago A la tercera de la valencia Mira, mira, mira Fíjate Check this Check this Bien Creo que yo le agarré No sé No me fijé Bueno Ahora sí Ahora sí Ahora sí Duol Maldita se Cachao Amigo Pues puedes dejar de estar fallando Gracias Pau Ah bueno amigo Pero voy a estar fallando Como estúpido Básicamente No Creo que le di un click De más Esa cosa molesta Porque tú tienes que hacer Como... 60 O sea, es imposible Ay, amigo, qué desperdicio intento tan estúpido, amigo Sinceramente Yo tengo un dilema con esta cosa, ¿de acuerdo? Yo tengo un dilema con esto de aquí ¿Tú ves esto de acá? Yo lo puedo spamear o lo puedo hacer con clips normales Mira, la próxima vez que llegue lo voy a spamear Porque es que es imposible, amigo O mejor, lo practico porque... No, gracias Y ahora, con ustedes Una anécdota muy chistosa que me ocurrió Cuando me estaba pasando esta cosa por allá en 2020 Featuring Drawmax GT Yo estaba jugando esto Cuando... Cuando Tron estaba verificando Bloody Water O sea, un día así normal Que él estaba verificando eso Yo andaba jugando, pues... Pues Abandon Machine, ¿sabes? Porque Abandon Machine ¿Qué ocurra, amigo? Yo andaba lo más consistente con ese nivel Estúpidamente consistente, ¿sabes? Tanto que ni siquiera me molestaba, amigo O sea, fallé en el final y era como que... ¡Wow! Bueno, no sé Otro intento más Resulta que yo voy como por... Yo voy llegando al cubo final Cuando escucho que Tron Verifica a Bloody Water, amigo El tipo legítimamente llega Y es como que reacciona en medio de lo que yo estoy concentrado Haciéndome el cubo final de Abandon Machine Mentira, cubo final no El final de Abandon Machine, quiso decir Entonces, bueno Fue muy chistoso el hecho de que Él haya verificado a Bloody Water Y yo esté concentrado en el final Entonces yo estoy tratando de, claro Hacer mi vaina bien El tipo reacciona y que ¿Qué? ¡Me lo pasé! No sé qué No sé qué tanto Y yo hice en silencio No lo puedo felicitar, evidentemente Porque no es como que yo esté en el final de Abandon Machine Ay, es cierto Yo tengo esto activado Bueno, aprovechemos que tengo esto activado No, no modifique nada del nivel Vamos a representar la situación Vamos a representar los hechos Vamos a representar mi point of view Porque evidentemente no está mi point of view Está el de Tron en el video de Bloody Water O sea, imagínate que el tipo está reaccionando, ¿no? Y toda la cosa Y yo estoy allá ahí Entonces no es como que Como que escucho a Tron verificando a Bloody Water Y yo estoy Ok, acá el robot Los saltitos, el coso Bien épico Listo, llega al final Escucho a Tron verificar Bloody Water ¡Hey! ¿Verificaste Bloody Water? ¡Tron! Increíble, amigo ¡Wow! Te felicito, loco Merecidísimo Voy para el final de Abandon Machine Pero ¡Ah! Despreocúpate Verga, ya morí ¡Ja, ja, ja! Así que sí Fun fact Lo que él estaba haciendo eso Yo estaba jugando a esta cosa Y yo vio para el final Y no me lo pasé Porque el boludo Me hizo desconcentrarme Y luego al rato Fue que lo pude felicitar Porque fue como que morí Yo como que ¡Shit! ¡Hey, Tron! ¡Felicidades por pasarte a dar igual! Pero sí, ese Ese definitivamente Fue un momento en mi vida Por lo tanto Ahora que lo menciono Debería usar los iconos de Tron De hecho Pero no sé Los iconos de Javi me dan suerte Olvídenlo No me voy a hacerte una mierda Yeah, much better Bueno, pibes Este es el momento En el cual ya todos saben Lo que va a ocurrir Espero que todos estén bien enterados Y supongan perfectamente Lo que va a ocurrir Cuando yo arrastre esta vaina A la timeline de Sony Vegas Disfruten el montaje de Yo sufriendo con Abandoned Machine ¿Qué? Amigo Di como cuatro clics Y la vaina iba en ascenso ¡Ay, Dios mío! Pues No irte a Narnia Y tocar el puto orbe Nada, ahora Caigo en cuenta Que hice ver como demasiado Fácil la dual esa Amigo Cuando sale, sale Pero es molesto Amigo Y ahora sale abajo ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dual asquerosa! Amigo Amigo A mí me sale esta parte Y yo sinceramente No entiendo Cómo me sale Es que dice Es que Dios mío A veces le da A veces no le da A veces le da A veces no le da ¿Por qué la bendita no a veces le da? ¿Por qué el culo no le da? ¿Por qué, amigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Explíquenme ¡Pur Dios! ¡Pur Dios! ¡Esto es difícil! Gracias a Dios Estúpido mío ¡Ay! Olvide que era... ¿Qué me pasa? ¡Auxilio! Uff, amigo Ya, espérate ¿Por qué hables miedo del ti? Yo iba a decir Uff, amigo Tengo miedo Porque viene el dual Este imposible Y no sé cómo voy a salir, amigo ¡Cállate! Vamos a tener un Terio Febritin 3 Parte 2, amigo Esto va a ser increíble Dale, amigo Le doy Estúpidos clics Y no le quiere ¡Ay, Dios mío! Curve de mierda Nada más Voy a tomar un... Ya vuelvo, amigo Calor me tiene aturdido Calor me tiene aturdido Quiero matar a gente Así no puedo grabar el video Ya regreso en un rato, amigo Pibes He vuelto Estoy de vuelta vivo Nada más Me estaba reestresando muchísimo, amigo Te juro Demasiado Seguimos con el coso, amigo Fuera de todo tipo de broma O joda Y cosas así Tómenlo como un consejo Así En serio Si ustedes notan que se están entresando con el nivel No sigan jugando, amigo Tómense unos minutos Dense una ducha Coman algo Véanse una serie Véanse un video de YouTube ¿Sabes? No sé Vean algo Relájense Y si quieren seguir Pues como que No sé, amigo Continúen Como estoy haciendo yo ahorita mismo Me cago Y siguen dándole y cuqueando Hasta que ya O sea Ya sea eso como suficiente No te caes a arder, amigo Esa es como la peor cosa que pueden hacer en la vida No se envicien tanto así al videojuego O sea Es como que Si tú quieres pasarte un nivel Pásatelo Comprometete a pasártelo Pero no estés así Diariamente Jugándolo Y jugándolo Y jugándolo Y jugándolo Y tente también estandarte Y expectativas realistas En cuanto a que es lo que quieres hacer ¿Sabes? Yo por ejemplo Esto no sé si me lo voy a pasar hoy Hay probabilidades de que me lo pase hoy Pero si veo que estoy haciendo como dos horas Y no he hecho nada Simplemente digo Mira Al día siguiente Ya está Eso es algo que aprendí De la Jometria Steam and Provision O sea Hay niveles en los cuales yo Directamente tengo que hacerlos al día siguiente O bueno En realidad Que tenía que hacerlos al día siguiente Porque en el primer día O sea Me hice todo Pero ya no tengo suerte Para volver a llegar al final de nuevo Y eso es como que Ah bueno Ah fuck it Al día siguiente Ya está Entonces tómalo como un consejo Siempre tengan en cuenta Su salud mental A la hora de jugar Jometrias No creo que haya peor cosa en esta vida Que estresarte Haciendo algo Que a ti te debería de gustar ¿Sabes? Porque te estás Imponiendo algo Que no debería de estresarte Te debería de divertir ¿Cuál es el punto De hacer algo Que no te entretiene Que no te divierte Y que solo te genera Más dolores de cabeza? Directamente no lo hagas y ya Un hobby es para Divertirte Para entretenerte Para ¿Sabes? Invertir tu tiempo en algo Si te estás estresando Con esa cosa No estás logrando nada No te estás nutriendo ¿Para qué estás Invertiendo tiempo? Directamente no lo hagas y ya Busca otra cosa que hacer amigo Algo que Sientas que Que estás Como Wow Estoy aprendiendo más de esto Me estoy divirtiendo con esto Es terapéutico Es pacífico Hacer esto ¿Sabes? Si Ya se controla mejor No amigo Esta Cosa Esta Veina Esto 60 por 2 Que cagada No entiendo Esa parte amigo Vamos a practicarla Porque no lo entiendo Bueno Esto es mentira Que me lo voy a pasar hoy Sinceramente Ya no tengo Espetitivas de ella Mentira Hay una chance Si agarro consistencia Es algún dual Shit Me dio hombre Que era espaguetis ¿Ves? No entiendo Dale amigo ¿Qué hago? No sé Y eso Que también No ocurre Agarra consistencia Amigo Yo no voy a Meterme la presión De flukearme esto Yo creo que me voy a Tener que dar Otro descanso También Pero para comer Porque me está Dando hambre Otra vez Oh Miren que hora es Son las 2 pm Es hora de mi almuerzo Volvemos después Después de estos cortes comerciales Ahora sí Vimo Como me veo Como el diablo Hey pibes He vuelto De nuevo Bien Espaguetis Mira amigo En lo que se estaban Preparando los espaguetis Yo estoy intentando Descifrar Como mierda Se hace esta parte Y no la descubro Ah 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 ok Ahora que Dale a ver A ver ya No eso fue casualidad Amigo Eso fue casualidad Eso fue una mera casualidad Eso fue suerte Amigo Vete a la mierda Sigo en mi descanso Déjenme No Creo no Darkin Bro Como que tiene Ale de Como que tiene Ale de inspiración Holy shit Que honor Tan grande Amigo También siguió Este nivel De lista Como Como Es que Sky Que nivel De mierda Buenas ¿Cómo están muchachos? El día de hoy Vamos a jugar Un extreme demon Entre comillas Extreme demon No le digan a Javi Que esto lo considero Insane demon Dificultado Vamos a jugar Es como insane demon Y el otro 50 Ya es como Un extreme Decepción Dive Amigo Tal cual Ey Llegó el negro Mira quien abre Ah Su madre Dale Javi Pásate calculator core Y aparece en la televisión Por favor Hazlo por todos No lo hicieron en el comercio Obvio Medio día Con limbo Literal Ahí salgo No Atrapado Que no Alguien puede Por favor Traer a Nico 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 A la llamada Por favor No Amuni Mira Amuni Está verificando A nivel de Mario Así van de las cosas ¿Sabes? ¿Cómo? 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 Él habla balazos 77 ¿Cómo? Los estudiantes de Estados Unidos Terminan como voz esponja Agujerado No Bueno Suficiente Me tengo que pasar Abandoned Machine ¡Qué pereza! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Basta! ¡Basta amigo! ¡Puedo pasar de ahí! ¡Van cuatro veces! ¡Cuatro! ¡Puedo pasar de ahí! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adiós. Toma ya. Ya era hora. Ay, amigo. Ay, gracias por flukearte el final, amigo. Ya hacía falta. Faltaba menos que eso. Ay, Dios. Bueno, se pudo hoy. Entonces al cielo, amigo. Ah, listo, amigo. No toco este nivel más nunca, sinceramente. Me gusta, pero lo frustrante que no fue frustration lo fue este nivel, amigo. El inicio es consistente, en memoria es muy facilito. La primer dual es molesta en ciertas partes ahí. El cubo con el orbe a veces que no le daba la gana de tocar el orbe. Y lo que fue la dual esta, la ball con la nave, que a veces como que, no sé, amigo, no le agarraba el hilo. Pero una vez le agarré el truque, el click pattern, listo, amigo, se pudo. Pero lo que fue la segunda dual, amigo, a veces no sé, amigo, es rara. Las duales de jazor ya de plano son medio raras. Si has jugado doldamos o le has hecho como práctica, sabrás que las duales de jazor son muy precisas, amigo. Son muy ese tipo de dual que tienes que darle en el frame correcto. Porque si no, luego no ocurre. Entonces tienes que hacer una minibre extraña. Son molestas, amigo. Y este nivel me sacó la piedra completamente. No puedo darle como un enjoyment alto, lastimosamente. La primera vez que me lo pasé, tal vez sí. Porque la primera vez que me lo pasé lo disfruté bastante. Pero esta vez que lo estoy haciendo revista. Dios mío, amigo. No fue sencillo. No fue tan sencillo como esperaba, la verdad. Si es bastante complicadito, es bastante fastidioso de entenderlo. Porque a veces es como que no tiene sentido. A veces no le haya sentido, amigo. Y lo verán durante el video. Trataba de practicar la cosa, pero no le hallaba ningún tipo de sentido. Y simplemente trataba de hacerlo por inercia o algo. Entonces sí, amigo. No le busquen como sentido a este nivel. Y no traten como de entender qué está pasando. Simplemente háganse una mod submemory. Y si esa mod submemory se les hace consistente, háganla, amigo. Manténgase firme a ellas. No se pongan a estar inventando. No se pongan a estar haciendo lo que yo hice. ¿Qué puedo decir de este nivel? Que me parece la cosa más increíble que ha existido en el videojuego. Pero esa segunda dual es una completa cagada. No, sí, por cierto. Estoy grabando esto aparte porque se me olvidó decirlo en el video. No, no lo dije. Literalmente no lo dije. Me pongo a escribir que el comentario echó todo eso y no digo más nada. Así que sí, en resumidas cuentas. Abandon Mashi me parece buen nivel. Pero la segunda dual me parece una cagada. Así que... Sí, sí, ya se está viendo lo que se viene. No, no hablemos de ello. Gracias. ¿Qué decir, amigo? Pasarme estos niveles ha sido una experiencia, sinceramente. Ha sido como pasarme niveles de la geometría T-Man Prohibition, pero en otro formato, básicamente. Ha sido entretenido todos estos videos, sinceramente. Esperemos lo que resta de este año y 2025 sea un año más potente y pueda hacer más de las cosas que yo tenía planeado hacer. Lo único que puedo decirles es gracias hasta el momento por lo que he visto en el video de T-Man Fabri Team 3. Por ahora, lo único que puedo decir es que yo soy un Maxi GD2. Que si les gustó el video, denle like. Si no les gustó, pues jodanse. Que comenten que quieren más videos así. Yo por ahora me despido. No quiero volver a tocar más nunca a Bandón Machinpo que hasta las pelotas. Nos veremos en alguna otra idea rancia que se me ocurra. Yo me voy pa'l quinto coño de mi maldita hijueputa madre. Yo me voy pa'l quinto coño de mi maldita hijueputa madre.